Hola a todo el mundo, mi nombre es Mogwale y hoy salgo el cédimo episodio de Pokémon Rojo Fuego. Bueno, tengo que comentar una cosa que ha pasado entre el episodio 6 y el 7, ¿vale? No es que sea muy importante, pero bueno. Después de acabar de ganar el episodio 6, no guardé la partida. Yo fui y cerré el juego, así que me lo he tenido que pasar todo otra vez. Bueno, he intentado mantener todo el equipo como lo tenía antes, pero no ha sido del todo posible. Es decir, que a lo menos si veis que Pokémon está en dos o tres niveles más altos de lo que deberían estar. O alguno ha subido, otro no ha subido. Eso es porque tenía que jugar fuera de cámara y volver a pasarme esos 30 minutos de gameplay fuera de cámara, ¿vale? Vale, Pokémon. Ponemos a Alejandro, a la cabeza que está a punto de evolucionar. ¿A Charizard? Esta gente la han robado. Seguro que Team Rocket guarda relación con esta barbaridad. Vale. El guardia se ha quitado de la puerta y ya podemos pasar. Hostia, como han dejado la casa. Para que el Team Rocket... Ha pasado por aquí. Esos dichosos rockets. Mira lo que hicieron aquí. Han robado la M.T. Excavar. ¿Para qué querrán excavar? Mira donde el Team Rocket. Oye, fuera de aquí. Esto no te pertenece. ¿Quién? Yo. Soy un ciudadano normal y corriente. ¿No me crees? A luchar contra soldados de Team Rocket. Macho es el Pokémon enviado por soldados de Team Rocket. Ojo, le saco 13 niveles. Esto está muy desequilibrado. Pero muy desequilibrado. Vamos. Drowsy. Oh, uno psíquico. Venga. Vamos, Helen Snoop. Venga, ¿tú puedes hacerle un... Impacto reno? Venga. No sé por qué me he puesto Helen realmente, ¿vale? Willy no. Mr. Louis tampoco. Gon, venga. Yo creo que si le hace un hipercolmillo podría... Y falla, ¿no? Uy, también ha fallado el suyo. Vale. Hostia, el hipercolmillo de Gon. Lo he dejado fuera de combate. Pero te has asaltado Team Rocket. Alto. Me rindo. Me iré tranquilamente. Ale, gano dinero. Vale, devolveré la MT que robé. Ale, recupero la MT 28. Y me voy de aquí. Adiós. Se la voy a devolver al dueño. A ver qué me dice. Vale, se lo va a enseñar. Básicamente nos dice que no la quieren. Pues bueno, ya tenemos escamar. Vamos a entrar un momento al centro Pokémon. No, rapidito. Porque aceleramos el juego para que vaya más rápido. Esto se puede hacer desde el emulador, ¿eh? Si veis que yo lo paso rápido para andar más rápido. Vale, he decidido hacer este. Let's go. Por abajo o por la derecha. Vamos a mirar el mapa un momento. Vale, no tengo nada asignado. Voy a asignar el mapa. Voy a asignar el mapa. Mochila. Fetos clave. Pokeballs. Fetos clave. Usar, a ver. No, para la Ruta Lino tenemos que ir. Tenemos que ir a Ciudad Zafrán. Vale. Así que, a Ciudad Zafrán, ha dicho. Uy, corte. Todavía no he aprendido corte. Ah, sí. Todavía no he aprendido. ¿Por qué camino vamos? ¿Por el lateral o nos tiramos por ahí en medio? Ruta 5. Me gustaría saber qué Pokémon no hay ahí en medio. Vamos a equiparnos a Helen. Y vamos a echar un vistazo. Ya que por aquí parece que no hay nada interesante. ¿Esto qué era? No me acuerdo. ¡Esta es la guardería! Uy, le voy a dejar un Pokémon en la guardería. Pece de Bill. A Bill lo conocimos en el pece de anterior. Si bien recordáis. Ya que no tengo Pokémon muy poderosos por aquí. Pero bueno. ¿Un Clefairy podríamos dejar? Sí, ¿por qué no? Vamos a sacar a uno del equipo momentáneamente. Ahora lo pondremos otra vez. Esto lo vamos a dejar a Clefairy aquí. En la guardería. Cuidame de Clefairy, anda. Ah, pero no lo he dejado. Vale, estoy ciego. Vale, he dejado a Clefairy otra vez en el pece. Sí, estoy ciego. Vale. Esto es sacar y... Y dejar en el pece. Desde el pece lo han quitado. ¿Es de la parte mover? Sí, venga. Ahora sí, cuídame de Clefairy, por favor. Bien, cuidaré de meme un rato. A ver. Vale. No he subido. Creo que según vas andando, los Pokémon de la guardería van subiendo de nivel. Es decir, que yo volveré en un tiempo y mi Pokémon lo dejo a nivel 12. A lo mejor vuelvo dentro de Terepid Studio y está a nivel 20, por ejemplo. Es un método para subir a los Pokémon a cambio de dinero. Vale. Y quiero ver qué Pokémon se esconden en la hierba. Hostia, humeado. Venga, onda Trueno. Gruñido. Perfecto. Ataque rápido, venga. Mierda, me tendrías que haber hecho otro gruñido, eh. Porque ahora le tengo que lanzar una Poké Ball. Solo tengo 11. Tengo que comprar más. Ya está. Meow atrapado. Este es el apoké de los datos de Meow. Durante el día se dedica a dormir y de noche vigila su territorio. Tiene unos ojos muy sensibles a todo lo que brilla. ¿Quieres ponerle un mote a Meow? Sí. Es macho. Lo vamos a llamar... ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Qué nombre le pongo? Venga, le voy a poner un nombre un poquito ridículo. Vale. A ver si adivináis qué nombre es. Venga. ¡Listo! Javi, que hay que ir de fondo y me voy a dar el PC. Pues listo. Espérate. Esto es el plazo subterráneo. Pero diría que ahora está cerrado, si no me equivoco. Ah, no, está abierto. Bueno, la verdad es que es más rápida. Estamos ya en la ruta 6. Hemos pasado todo a esto. Ya no es por nada, pero a mí me gusta recorrerme las rutas. Vamos a hacernoslo más legal, por así decirlo. Bueno, realmente se te ha dado un rato en hacerse esto, pero yo me lo he hecho en un momento, ¿vale? No hagáis esto en casa. Ah, que no puedo pasar, vale. ¿Qué festeño? Es decir, tengo que conseguir luego en la ciudad, tengo que conseguir una botella de agua y traérsela al guardia, ¿no? Vale, perfecto. Agua, limonado o refresco. Yo voy a comprar varias cosas de cada. Joder. Y aquí habrá otro puesto, por el que tampoco podré pasar. Correcto. Mira, cazabichos. Pues si este es un cazabichos, va a combatir mi querido Willy. No hay muchos bichos por aquí, me he dado cuenta. Luchar contra cazabichos, ¿qué hago? Wither del Pokémon he enviado. Adelante, Willy. Tornado. Acabo de un golpe. Me saca más Wither, con más tornados cago yo. Hay un Caterpie, vamos a ver. Lo derrotado está Willy que está a punto de subir de nivel. Willy todavía tiene una evolución más, ¿eh? No está ahí, deja de espiarnos. Ah, son una parejita, ¿no? Llega contra el campista Richie. Squirtle. Toma ya. ¿Cómo es que tiene un Squirtle a nivel 20, tío? Está aumentando su defensa. Venga. Vale, un ataque rápido y le matamos. Willy ganó 282 puntos de experiencia. Bien. Willy subió al nivel 25. Derrotar a esta campista Richie. Sencillamente no puedo ganar. Bueno, vamos a entrenar a Alejandro para que evolucione ya. Yo también me tendré que pasar un tiempo farmeando, igual que hice. Pero bueno. Perdón, esta conversación es privada. Como hice unos cuantos episodios, también tendré que pasarme un tiempo farmeando y tal. Llegaré contra la dominguera Nerea. Rattata. El Squirtle era más poderoso, la verdad. Ah, mira, un Pikachu. Esto ya lo compensamos. Creo que hay dos Pokémon. Pero nada. Tampoco. Muy poco, muy poco para mí. ¿Derrotaste a dominguera Nerea? Odio perder. Ah, pues muy bien por ti. ¿Qué más te había visto por aquí? ¿Eres fuerte? Voy a echar contra el cazabichos. ¿Cualu? No está con Battlefront nivel 20. Un asco así fuera. Uh, 685. Es un montonazo, eh. Eres demasiado fuerte. ¿En serio? ¿O no será que tú eres demasiado débil? Porque a mí cualquier entrenador de alto mando me limpia en un segundo. Cuando yo digo me limpio es que me derrota al instante prácticamente, ¿vale? Yo, pues vale, jugaré. En Pokémon Rojo Fuego todavía no estaban implementados los combates de dobles. No sé si os habéis dado cuenta. Es que por eso hay dos juntos, pero... Pero los combates de uno en uno. Vale. Realmente los combates dobles están bien. Tente serie de Pokémon que hagamos puede que tenga combates dobles. Lo dejo caer. Oye, Willis te ha tocado. Vamos a meter a otro. Vamos a meter a... Vamos a meter a Goon. Vamos a meter a Gorda. Vamos a meter a la Gorda. Vamos a meter a la Gorda. Vamos a meter a la Gorda. ¡Eh! ¿Quieres hablar conmigo? ¡Spearow! ¡Adelante, Goon! ¡Hyper Colmillo! Ahí está. ¡Spearow derrotado! ¡Otro Raticase! ¡Guay! Pero Gorda hay más poderosos. Y se lo carga con un golpe. Derrotaste a campista. No sé qué. Has empezado tú. Bien. Dinerito para las arcas. Pues ya que estamos aquí, antes de entrar Vamos a coger a Helen O a Mr. Luigi A Helen mismo Y vamos a mirar un poquito por la hierba alta A buscar algún que otro Pokémon, digo yo A ver qué Pokémon hay por aquí Vigie, no me interesa Muere Miau ya tengo No me interesa Pueden morir Un Odis Mira, esto es más interesante Es verdad que en el PC me olvidé atrapar un Odis Tenía que haberlo atrapado Porque atrapamos un en el PC anterior, pero como ya os dije Se me ha guardado No me hagas otro Zorber, por favor Vale, dulce aroma, esto me importa menos Pero ya una Poké Ball Lo sentencia a muerte Ya está, Odis atrapado He cerrado en la Poké de los datos de Odis Su nombre científico que es Odium Wanderus Dice que usa las raíces para desplazarse Llega a hacerse 300 metros ¿Quieres ponerle un Mateo deis? Sí, venga, la vamos a poner Una que se me acaba de venir a la cabeza No sé, no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Sé que no tiene sentido, ¿vale? Pero se me acaba de venir a la cabeza ¿Otro combate? Oh, miau Nada Fuera Último combate Nada Tipo de hierba Tengo planta, tengo un tipo de hierba Pues ya está Ciudadacarmin Antes del centro de Pokémon Nosotros curamos a los Pokémon debilitados ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de este equipo? Sí Muy bien, tengo poca paciencia Solo será un momento Gracias por esperar Misión cumplida Somos especialistas En la forma a los Pokémon Vuelve siempre a lo que quieras Gracias Vale, este es el club de fan de Pokémon Si mal no recuerdo Ah, no Esto es la casa del pescador Yo soy el gurú pescador Me encanta pescar Es lo más ¿Y a ti te gusta pescar? Sí Fenomenal Me gusta este estilo Toma esto y pesca Anda Oh, tengo la caña vieja Ya puedo atrapar Magikars El Pokémon más útil de todo el juego Sin lugar a dudas Además, eh El más útil Y el más poderoso Magikars Voy a construir un edificio En este trozo de tierra Mi Pokémon está apasionado Está apasionando el terreno Ah, bueno Si tú lo dices Vale Vamos a entrar a la tienda Tenemos que comprar ciertas cosas 11 Pokéball Y ya está Vamos a hablar con los de la tienda A ver si tuvieran algo No me acuerdo Nada, no tienen nada Vale Aquí tenemos Esta ciudad tenemos que coger el ferry Pero todavía no O Pueblo Lavanda Alrededor de Pueblo Lavanda Corre una leyenda De que había una canción Y los niños Al escuchar esa música Se suicidaban Pero bueno Es que como digo Es solo una leyenda Bueno, lo de los que los niños Se suicidan con la canción Es que realmente es verdad Es una canción Psicótica Psicópata La canción se censuró Vale Me encanta Misil Yo he presido el club de fans De los Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Soy muy exigente En todo lo que se refiere A los Pokémon Bueno ¿Has venido a pasar más cosas De mis Pokémon? Si Rápido Es el preferido Si Gracias por escucharme Toma esto Me ha dado el bueno bici Vale Cuando vaya a la tienda de bici Pues me van a regalar una Tienda de bici Ciudad Celeste Bien Vamos a por la bici Ciudad Celeste Vale Podemos volver atrás E ir a por la bici Aquí hay un gimnasio Pero no tenemos corte todavía A ver esto que es A ver esto que es Sería que mandarme cartas Mucha gente Me gustó cuando pusieron la saluñón No tengo que ir a ser No hay que ir a por la bici Querido papi Espero verte pronto Dicen que Ciudad Zafran Tienen problemas Con el Team Rocket Y la Ciudad Carmin Parece segura Y de momento lo es No te preocupes Chaval Todo el puerto ¿No? Este S.A.N. Es un famoso Lujoso crucero Necesitamos Ciudad Carmin Una vez al año Vale, puedo cruzar Pero una vez me suba Ya no puedo volver Y eso no me interesa No me interesa todavía, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a por la bici, ¿de acuerdo? Un momento rápido No vamos a tardar mucho Vamos a meter Vale, quería comprobar Que no se podía pasar por ahí, ¿vale? Y ahora vamos a por la bicicleta Vale, tinta de bicis Decido hacer este Vale, tinta de bicis, tinta de bicis Tinta de bicis Vamos a por una bici Venga Dame una bici Anda, pero si tienes Un bono para una bicicleta Muy bien, todo tuya Alex cambió el bono Por una bicicleta Alex puso bicicleta En el bocillo de objetos claves Vuelve cuando quieras Bien, tengo una bici Más rápida que el corriendo Vale, tinta de bicis Vale, tinta de bicis ¿Pokemon? No, Pokémon no Mochila tenemos que exponer Objetos claves Bicicleta Bicicleta Asignar Vale Mirad como mola Tengo una bicicleta Bien Tengo por fin la bici Pues ahora des Muy bien No puedo usar la bici La mayoría de los sitios Pero bueno Vale, me lo he pasado rápido Me he caído Me he caído por tonto Porque otro nombre no tengo Por tonto Vale Como vale A ver Tan difícil no es No cojas el camino de tierra Y ya está No te caerás Por aquí no puedo pasar Porque necesito usar corte Vamos a coger por aquí Y ahora por aquí Aquí ya no puedo usar la bici Por ejemplo Mira, si uso la bici Bueno, aquí sí Porque esto es el túnel ¿Vale? Pero aquí por ejemplo No puedo Me dice que no puedo usarla Yo ahora hago el túnel Todavía más rápido ¿Sabes? Como si no lo hiciera Como si no lo hiciera rápido Ya antes Venga Nos ponemos la bici Vamos ¿A dónde vamos? Vamos a explorar la ruta esta Let's go A ver Vamos a hablar con la gente Gana Gana, pierda O empata Aliciar contra Jugón Hugged Según Poliward Mala suerte Vamos a ver Te saco yo Un Pikachu Uy, casi Pistola agua Un ataque rápido Un ataque rápido y fuera Perfecto Forsear Otro tipo agua Pues perfecto Impacto reno Felen Muy bien Terrataste a juego un host Muy bien He ganado Perfecto 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 Vamos a coger este objeto Despertar A ver Vamos allá Pero no hagas trampas Haciendo un combate Pero sin trampas Un Ekan Nivel 21 Bastante alto nivel Vale Me ha bajado la defensa Pero yo lo he paralizado Y encima crítico Vale Lo consigo derrotar Pero de milagro Kelen Snow Sube al nivel 23 Derrotaste a joven Edu ¿Qué? No puede ser Pues te he derrotado Si puede ser Vale Vamos a cambiar de Pokémon Como yo digo Esta serie es para enseñar el juego No me voy a poner a coleccionar Todos los Pokémon Ni atraparlos a todos ¿Vale? Me acabo de hacer entrenador Pero creo que puedo ganar Vale Los Pokémon Te acabas de entrenador ¿Ya tienes un Sandra Nivel 19? Joder Que envidia Un Zubat Venga Méteme un Zubat Dione Pues te acabas de entrenador Y tienes Pokémon ya Como para derrotar a Brock Para derrotar a Brock Va sobraísimo Vamos Venga Combate contra mi Pokémon Ya deberían estar listos Tú lo sabrás Vamos a ver A luchar contra joven David Nidoran Macho Nidoran Enemio se desvelitó Nidorino No está la hembra Y está el Hostia Lo he evolucionado Venga un arañazo Y fuera Hostia Es como un daño Cuando lo atacas físicamente A Pokémon Como Pikachu O ciertos Pokémon Pues hay una probabilidad De que te Pasen un efecto Te pueden paralizar Te pueden envenenar Pero es que tenía mala suerte Un Magnemite Guay Tipo acero Va a morir Otro Magnemite Vale Alejandro se ve al nivel 32 Guay Y un Magneton Guay No no Si no tengo ningún Pokémon Para hacerle frente a Magneton Que no sea Alejandro Ascuas Muy eficaz Bien Derrotaste a mecánico Bernardo Guay Vaya chispazo Me hago un combate más Y vuelvo al centro Pokémon Competición No me canso de competir Pues muy bien Esto es bueno Esto es bueno Toda Vesprud Tipo planta Ascuas Odi Venga vamos a cambiar Porque Alejandro ya lo estoy usando mucho Un Tornado y fuera Venga De verdad este joven Haren A jugón Haren El líder joven Vamos Este no es que sea joven Que diga vamos a ser Entonces encontré defensa X No es el usar objetos de estos De ataque X Defensa X Y tal Cuidado Estoy colocando unos cables Mecánico Quería que me iba a salir Willy Que Willy contra un Magnet Mike Como que no De verdad este mecánico perico El estrizante Vale Vamos a hacer Un regreso de emergencia Alejandro no mueras Aguanta Vale Ha sobrevivido Hasta el centro de Pokémon Vale Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Alejandro está vivo Alejandro está vivo Vale ya estamos aquí otra vez Hemos ido y venido en un momento Venga vamos Nunca he ganado Pues este no va a ser tu día Hostia un gruta Vale venga lo voy a derrotar Garra metal No me voy a fricar Venga garra metal Venga Me va a ser garra metal Lo derroto yo Hostia Aunque no sea muy fricar Tendría que haber cambiado de Pokémon Me he equivocado Arañazo Y ya Terrotaste a Jogun Darion Como hace Jogun Si nunca ha ganado Esto me lo explica alguien Por favor Alguien me lo explica Como me lo explica alguien Si no tiene explicación Venga combate contra mi anda He dicho que combates contra mi Así me gusta Soy el mejor de mi clase Cuenta que no tiene que ser mala Tu clase Pero que tú seas el mejor Otro ratatá Si venga Vamos a cambiar de Pokémon Pongo a Monkey Venga Golpe Karate Muy eficaz De un golpe Un Raticate Venga De un golpe Karate Derrotaste a Jogun Yasu Vaya mis Pokémon Deberían ser más fuertes Pues si deberían Queda este viejo por aquí Ajá No he perdido nunca Puedo hacer de primera vez Hostia un Voltor Vale Como explote me mata Es decir que con este Hay que ir a saco Vale Un Mane Un Mane Pues bueno no es tan peligroso Manky Si Manky es el único que le puede hacer Daño A un Mane Si Por el que es tipo 0 Terrotaste a Jogun Gaspar La primera vez que pierdo Siempre y una primera vez Para todo Bueno he encontrado a Super Bowl Mola Pero bueno Seguro que en esta piedra hay algo Lo sabía Es que soy adivino Cuando atrapa a muchos Pokémon ¿A qué es difícil darle el Mote? Puedo le mande un hombre Que evalúe los Motes de los Pokémon Y te ayudará a renombrarlos Está el Ponemote Para cambiarle los Mote a los Pokémon Busco un Nidorino ¿Quieres cambiarlo por mi Nidorina? No Hola Teichora de mí Soy Dantra Profetoro Si ya tienes más de 30 tipos de Pokémon Se supone que debería darte Busco objetos Si No Bueno solamente he atrapado 20 Pokémon ¿Verdad? Bueno es que puedo ponerme a atrapar Pokémon fuera de cámara Evolucionarlos y tal Pero bueno ¿Eso es meterme al Safari Que hay aquí en esta ciudad? No No Snorlax No ¿Por qué? Hay que estar aquí Snorlax ¿Por qué? Nada Bueno vamos a mirar Unos cuantos Pokémon salvajes Que haya por aquí por la hierba Vamos a atrapar a alguno que otro Con Mr. Luigi Vamos a atrapar a alguno que otro Y dejamos el episodio por aquí ¿Vale? Con Helen que tiene Androtrueno por ejemplo Venga No por ejemplo uno que no tenga Me respiro Me respiro No me No lo quiero Unicant tampoco Vale ¿Hay algún Pokémon que no tenga? Porque yo paso de combatir contra Eka A ver ¿Hay algún Pokémon que no tenga por aquí? Pues parece que no Parece que lo tengo todo Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a hacer un Después de este un combate más Hostia un Dolphy Este es rarísimo Este Pokémon es rarísimo No sé pero no puede hipnotizarme Porque estoy envenenado Ataque rápido Le mataré Espero que no Bien, bien No lo mato Vale No te aque rápido más Podría capturar un Pokémon Bastante raro Muy bien A ver Mochila Pokéball Ya está Drusy Atrapado Estarado en la Poké De los otros de Drusy Desde que Descendiente del legendario Animal Baku Del que se dice que Come sueños Tiene grandes habilidades hipnoticas ¿Quieres ponerle un mod de la Drusy? No Hostia Si pero Bueno Da igual Ya no puedo hacer nada Bueno Pues vámonos por aquí Aquí vamos a acabar el episodio Junto a Snorlax Mientras se me muere De Hell and Snow De veneno Bueno Espero que te haya gustado el vídeo Y como siempre un placer Un saludo Nos vemos En la próxima Adiós